cabrón se fue completo ahora el techo de las yales puñetas diablo vete para el carajo quiero aclarar que estamos afuera porque estamos en la tarea de rescatar algunos perros y por eso aquí estamos afuera vente 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 vamos vente, vente vente oh my god vente 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 ちょっと ¡Gracias! 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 ¡Park! Ahora es mucho de Puerto Rico, ahora es mucho de Puerto Rico, ahora es mucho de Puerto Rico. Ahora es mucho de Puerto Rico, ahora es Puerto Rico. Ahora es mucho de 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 Puerto Rico. 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 La verdad que esto está cabrón Y todavía no ha llegado bien Aquí a Puerto Rico Y todavía no ha llegado 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 Y todavía no ha llegado